hola mi gente espero se le estén pasando fantástico mi nombre es gabo y aquí me conocen como gabos parfums o como gabolicios y hoy les tengo una reseña que me mandaron mis compitas de best price perfumes y ahí pueden checar todo lo que tienen de diseñador tienen marcas nicho tienen perfumes de celebridades también tienen perfumes árabes y el que mandaron el día de hoy chequense esta joya nada más así es como viene esta chulada y me encanta porque vean nomás esto aquí protege la fragancia entonces muy bien la cajita tiene una textura increíble increíble entonces que vamos a obtener aquí con leather for men exclusivo solamente para best price perfumes.com chequense esto distribuye muy bien amplio ya ya llegó ok vamos a ver cuáles son nuestras notas y preparen sus narices ok aquí lo que vamos a obtener en la apertura va a ser una nota de frambuesa muy rica seductora increíble coqueta ahora vamos a tener algo verde probablemente como una especie azafrán probablemente hay algo picocito acerca de esta fragancia entonces cuando nosotros estamos llegando al corazón de la fragancia vamos a obtener lo que es una flor blanca y esa flor blanca es jazmín lo que le va a dar ese como tonito verde lo que les estaba diciendo no ahora conforme esto se va secando vamos a obtener un cuero pero ojo el cuero también lo tienes en la salida pero este es un cuero muy muy pesado y conforme se va secando va a empezar a salir las notas ambaradas de este perfume ahora este perfume también tiene una nota de tabaco muy pesada no lo tienen en la lista de notas pero lo puedes percibir inmediatamente así que ojo con el tabaco y a que te recuerda esta fragancia a que me recuerda esta fragancia chequense esto si te gusta esto pero no te alcanza nuestros compitas de bestpriceperfumes.com tiene la solución puedes conseguir esto por un precio increíblemente ridículamente económico aquí en la descripción les voy a poner el enlace para que vayan directo y se lo compren esto está de rechupete amigos es una joya definitivamente para una persona más mayor más grande fácil unos 50 55 años definitivamente masculino esto huele a dinero viejo un caballero bajándose de un rolls royce perfecto sin ningún problema ahora qué temporada recomiendo esto definitivamente para el invierno los días fríos ahora proyección duración todo ese tipo de cosas esto va a proyectar más o menos como unos dos pies no es una proyección gigantesca para nada y la burbuja que vas a tener va a ser un poquito íntimo a tu alrededor no no proyecta tan heavy duty pero si vas a dejar una impresión porque cuando pasas la estela si se va a quedar ahí colgando un ratito pero no va a ser perceptible desde inmediato como les digo es una proyección íntima y esto anda durando en mi piel aproximadamente entre 6 y 7 horas así que si no te alcanza para el original te recomiendo este de BestPricePerfumes.com chequense leather for men compitas eso es todo ahí los guacho nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!